Parece ser que ahora sí a ellos les cayó el 20. El esposo de Inés Gómez Montt, Víctor Manuel Álvarez Puga, estaría dispuesto a cooperar con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar llegar a las instalaciones de la policía. Esta información la dio a conocer el analista económico y financiero Darío Celis. Parece ser que Víctor Manuel podría llegar a ser un testigo protegido. Desde el pasado 10 de septiembre, el nombre de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga han inundado las redes sociales por completo. Esto después de que se dio a conocer que se había girado una orden para que ambos fueran llevados a las instalaciones de la policía. A través de diferentes medios se dio a conocer lo siguiente. La Fiscalía General de la República los acudió de tres delitos, delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. De acuerdo con una fuente cercana a la pareja, A través de la revista TV Notas se dio a conocer que Inés y Víctor están teniendo muchos contratiempos dentro de su relación marital. Se dice que la pareja se está señalando mutuamente por la situación que actualmente están viviendo. Muchos han mencionado que ellos están a nada de divorciarse, además de que han estado aconsejándole a Inés de que le eche toda la responsabilidad a Víctor y que ella pague y presente sus argumentos por separado. Mientras tanto se ha mencionado que Álvarez Puga está modificando su estrategia. Celis en su columna para el diario El Financiero explicó que todo lo van a dar a conocer sus abogados, Guillermo Barradas y Jorge Arturo, asegurando que harán todo lo posible para evitar que ambos lleguen a las instalaciones de la policía. Aún así, entre tantos dimes y diretes, se ha mencionado que Víctor Manuel está buscando a otro abogado, y en este caso sería el licenciado César González. Darío Celos con sus propias palabras comentó, El empresario quiere obtener del gobierno de Andrés Manuel López Obrador un criterio de oportunidad, recurso similar al que acogió Emilio Lozoya Austin, pero en calidad de testigo protegido. Hasta este momento, como lo hemos visto durante ya varios meses, Inés Gómez Montt no ha mencionado absolutamente nada al respecto. De hecho, se ha mencionado que ella y su esposo ya están siendo buscados por las autoridades en más de 190 países. Algunas personas al inicio afirmaron que ellos se estaban escondiendo en los Estados Unidos, después dijeron que ellos se fueron a Europa para evitar a las autoridades. Sin embargo, ninguna de esta información ha sido confirmada. Lo último que publicó Inés Gómez Montt a través de redes sociales fue un comunicado donde ella se deslindaba por completo de lo que le están señalando. Este comunicado fue muy particular ya que ella aseguraba que era totalmente inocente, pero para nada mencionaba a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga. La cosa es que actualmente se dice que Víctor Manuel está dispuesto a delatar a todas aquellas personas que incumplieron, haciendo diferentes actos no muy legales, con tal de que él e Inés Gómez Montt no pisen las instalaciones de la policía. Esta es precisamente la estrategia que su equipo legal le sugirió principalmente para que todo este caso sea desestimado y el empresario pueda continuar con el proceso en libertad. Como parte de esta estrategia, se decía que Inés Gómez Montt se iba a divorciar de Víctor Manuel para evitar que sea señalada como su cómplice y que también termine en las instalaciones de la policía. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.